¿Estás muy fanático del TikTok? Sí, soy adicto al TikTok. No, pero te juro, son las 3 de la mañana y estoy viendo a dos pelotudas haciendo un bizcochuelo. Digo, yo te voy. Porque si, bueno, trasnochaste, viendo una serie, te emocionaste. Te quedó, digo, no, estoy boludeando con pavadas. ¿Y te acordás de 5 videos? Viste que a veces estamos scrolleando cuando pasas el celular así, te preguntan qué viste y no te acordás nada. No te acordás de nada. ¿5 videos de TikTok te acordás, por ejemplo, que hayas visto? No, no me acuerdo nada. ¿Te acordás de la boluda del bizcochuelo? Sí, gente loca veo. ¿Y vos tenés tu cuenta también o...? Sí, pero tengo una cuenta fake para poder entrar a los vivos y que no me... Ah, muy bueno. Muy bueno. Pará, y a veces... Me veo famoso que está a la madrugada boludeando. ¿Y a veces te podés a chatear con gente sin decir que sos vos? No, no, no. Nunca. No, 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 no. Bien. Miro, miro. ¿Y googleás tu nombre, Marcelo? ¿Con esas veces es Marcelo Polino? ¿Qué opinan? No, por ahora no, no. No, muy bien. Peto Menagen, te lo presento, es el productor de este programa. Por favor, por favor. ¿Talento? Por favor. ¿Cómo es?